Sí, 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 fue en la semana, arrancó el 8 de mayo hasta el fin de semana, hasta el sábado y efectivamente se realizó en el marco de Mercolactia el décimo concurso nacional de quesos y el sexto internacional. Ajá, ¿y qué quesos presentaron allí? Bueno, hemos presentado ya el característico queso azul, que es un poco el queso insignia de la empresa. Hemos presentado queso de patadura y bueno, presentamos quesos juntables también de la firma. Ajá, ¿estos últimos son más innovadores para la firma? Son quesos, sí, que ya están hace tiempo, hace tiempo que están. Lo que pasa es que es un producto, o sea, son quesos reprocesados, ¿sí? Ajá. Que son el común, lo que la gente cuando va al comercio ve esos potecitos de queso untable, que son elaborados, bueno, en base a queso y sirven para untar. Claro, claro. ¿El azul es el producto líder de Cassini Cesarato? Sí, 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 es el producto, como te dije antes, el producto insignia de la firma. Y este fue el producto que tuvo mayor reconocimiento en el certamen? Sí, si bien cada, el certamen, el concurso se basa en categorías, ¿sí? No es que compite el queso azul, por ejemplo, con un queso sardo, con un regianito, o con un queso, con un pategrado, o con cualquier otro queso. Cada producto se encuadra dentro de cierta codificación que tiene, ¿no? De cierto rubro. Ajá, está bien. No obstante, no obstante, sí, de los premios, de todos los premios que hemos obtenido, bueno, el queso azul, hemos obtenido este año medalla de plata, con un queso sardo, que es un queso, el queso que la gente comúnmente compra para rallar, hemos obtenido medalla de bronce, y con los quesos untables hemos obtenido medalla de bronce, en queso untable con sabor a gruller, medalla de plata con un porzalú untable, y medalla de oro con el queso untable con queso azul. Ajá. Que a su vez, que a su vez, como todos los años después, entre todos los quesos de, entre todos los quesos que obtuvieron el oro, se da lo que se conoce y sale como lo que es el queso del año, que es el queso con mayor puntaje. Ajá. En ese, en ese, en esa segunda vuelta, por así decir, los quesos, los quesos de alta humedad, que por ejemplo es un queso mascarpone, un queso crema, y los fundidos, en los cuales se incluyen los untables, no participan, pero sí participan de una distinción especial al mejor queso dentro de esos que te mencioné últimamente. Ajá. Y en esos hemos obtenido la distinción especial con el untable con azul. Con el untable sabor azul. Exactamente. Bueno, más que conformes, imagino, con todos los resultados, están entre los primeros, segundos o terceros puestos en todos y cada uno de los productos. Sí, sí, sí. Siempre, siempre es bueno recalcar que uno en sí, siempre es bueno tener la competencia y estar, y estar al, y enviar los quesos para que alguien, que no es uno que lo ve todos los días y los prueba todos los días, le haga el análisis sensorial y verifique cómo están los productos de uno. Obviamente que uno está conforme y siempre la gran competencia es contra uno mismo. O sea, el ir creciendo y el ir mejorando día a día en forma interna, creo que ese es el gran objetivo. O sea, el ir mejorando día a día en forma interna, creo que ese es el gran objetivo.